¿Qué tal amigo? Mira, te explico cómo poner la retrocompatibilidad, es demasiado, es muy sencillo, mira, ahí está como si fuera tu consola, exactamente lo mismo, no importa el modelo, aquí está el menú de tu consola, aquí donde ves los juegos, presionas el botón select, te va a abrir esta ventana, te vas a donde dice gestor de archivos, que es la primera opción, ya está seleccionada, entonces presionas el botón A. Ahora te vas a donde dice HDD1, aquí presionas con el botón A, el botón A siempre es para entrar, aquí te vas hacia abajo, ya sea con la palanca o con la cruz, buscas la carpeta que dice HDD, entras, ahora te vas al archivo de en medio, el que dice default y entras, ese es el ejecutable, este programa es el que va a servir para particionar el disco duro y poder instalar la retrocompatibilidad, es así como funciona, entonces aquí presionas el botón A, ahí está empezando a instalarla, y aquí dice operación completada, entonces aquí ya podemos salir, aquí lo que hay que hacer para que aparezca es reiniciar la consola, encendemos de nuevo, nada más que como es una consola con RGH, entonces tarda un poco, o a veces puede tardar, o a veces inicia rápido, ahí va a iniciar, ahí está, presionamos otra vez el botón select, va a abrir otra vez el gestor, aquí está ya la partición, bueno ya estaba, pero a veces no aparece, aparece hasta que reinicias el Xbox, aquí en este caso si apareció primero, bueno, aquí lo que hay que hacer ya por último es copiar una serie de archivos de aquí del disco duro, hdr1, que es el disco duro, pues digamos que trae instalado, de un tera, entras, aquí vamos a seleccionar la carpeta que dice compatibility, esa es la única que vamos a seleccionar con el botón X, se aparece una palomita ahí, aquí le ponemos donde dice copiar, en esta opción, la penúltima, planas, ahora, para cambiar de carpeta, presionas el RB, te va a mandar otra vez a la principal, si notas, vas a HDDX, que es la partición que se hizo, y ahora te vas a la izquierda, izquierda, derecha, y donde dice pegar, ahí está empezando a copiar los archivos de la retrocompatibilidad, para que agarren los ojos de la Xbox clásica, así es como vas de izquierda a derecha con la cruz, ok, ya me regreso, para poder regresar tengo que estar a la derecha, voy a cerrar todo, ahí está, pues ahora checo un juego que agarre, de la Xbox clásica, y ahí ya, voy a iniciar el juego, ya desde que inicie el juego, ya está instalada, ya está correctamente instalada, bueno, ya me salgo, para salirse de estos juegos, presuras el botón guía, o sea, el botón Xbox, y presuras el botón de Y, bueno, es que sí, porque no te dan la opción de inicio, ni nada de eso, entonces, presionando la Y, ya te da la opción, una última aclaración, si ya estaba la partición, como dije, si ya te aparecía, entonces, no es necesario entrar al programa, simplemente, directamente, copias el archivo, y vas y lo pegas a la partición, al HDDX, lo pegas, eso en caso de que ya esté, o que ya tenga otros archivos, bueno, eso es todo.